Más de 300 mil personas que tienen serias carencias económicas reciben apoyo a los programas alimentario y Fuerza Rosa. Ayudando a 305 mil familias en el estado, es lo que tenemos nosotros de apoyo y pues continuamos, esperemos el próximo año estar listos para continuar con esto. Sí, nosotros apoyamos con productos de la canasta básica, el programa alimentario, a las personas que no tienen recurso o que están con alguna carencia, en este caso con la carencia de alimentaria que nos marque el Coneval. Solo basta demostrar que se tiene carencia alimentaria. Generalmente son jefas de familia las que se acercan, pero el que tenga la condición, que tenga la carencia, esa es la persona que nosotros estamos atendiendo. Exactamente, o sea, ahí se hace un estudio socioeconómico, ahí se detecta cuál es tu carencia y si tú presentas esa carencia puedes accesar a nuestro programa. Rehusó opinar sobre los programas federales y los superdelegados. Porque creo que cualquier opinión que emitiéramos ahorita al respecto sería ficticia, no sabemos bien qué es lo que viene. Yo creo que en su momento nuestro secretario se reunirá con las personas del nuevo gobierno y ellas nos marcarán la pauta de trabajo. Esperan que se amplíe el presupuesto para desarrollo social para Coahuila para incrementar los programas sociales. Con la cámara de Gerardo López para RCG Informo, Eduardo Sarabia. Gracias. Gracias. Gracias.